Mi nombre es Aurelia Fernández Acevedo, soy nutricionista y junto a Fundación Huésped pensamos una serie de videos titulados Transformación en Nutrición y dirigidos a población trans. ¿Sabías que las personas trans y las personas no binarias que se encuentran en tratamiento de hormonización tienen mayor riesgo de padecer presión arterial elevada, altos niveles de azúcar en sangre y aumento de colesterol o de triglicéridos? Es por eso que ahora vamos a charlar sobre algunas recomendaciones que permitan mejorar tu alimentación. Por empezar, algo que se dice mucho pero no siempre cumplimos, el tema de tomar abundante cantidad de líquidos. Tratar de tomar al menos 8 vasos por día de líquido, sabemos que el líquido por excelencia es el agua pero también podemos mejorar su aporte a través de infusiones como el mate cocido, el té, el jugo de compota que se obtiene tras la cocción de las frutas, los caldos de verduras que se obtienen tras su cocción y los jugos exprimidos. Tres, esto para mejorar la distribución de nuestros alimentos. A la vez tenemos que tener en cuenta, tratar de incluir alimentos de los distintos grupos. Vamos a hablar un poquito brevemente sobre las ventajas y desventajas de cada uno de estos grupos de alimentos. Come, 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 come muchas vitaminas para ti.